¿Qué pasa con Bolívar? Lo presionó, fue más intenso Oriente, Bolívar trataba de bajarle el ritmo para encontrar combinación, para entrar a su juego y en la presión, Bolívar perdía, lo que dijo el profe, se confundía y después buscaba otro tipo de caminos que no son los habituales para ellos. Ahora, ¿por qué pasa eso? Es decir, el profesor Aragones dice algo que creo que todos imaginábamos, pero claro, había que verlo, ¿no? Uno dice, este era el partido que tenía que plantear Oriente, no le quedaba otra. Ese resultado, como era ante el fútbol, ese 1-0 era el mejor resultado porque ya hace uno, era el gol de visitante, ahora que no ya, eso ya se acabó. Total, no va, no va. Bueno, un gol de diferencia puede ser muy poco, pero puede ser muchísimo, puede ser muchísimo porque a la medida que vayan avanzando los minutos en La Paz y Bolívar por ahí no consiga esa ventaja, se puede comenzar a complicar. Esta es la jugada clave del encuentro, lo marcaba el gato y creo que a todos nos da esa sensación. Si entraba este remate de Dorrego, era distinta la serie, tampoco íbamos a decir que estaba cerrada, ni mucho menos, porque Bolívar puede revertirla. No, pero ya un 2-0 lo dice, le pone presión. Sí, pero ahora ustedes saben que los papeles van a cambiar, ¿no? Todo lo que hizo Oriente hoy, con el público incluido, como dice Honesto, ahora lo va a hacer Bolívar. Porque Bolívar sabe que no fue un buen partido, Bolívar sabe que tiene que cambiar su forma de jugar, entonces ahora está la pelota en su cancha y Bolívar, pienso, ¿no? Que va a cambiar radicalmente su forma de juego. Y recupera a Patricio Rodríguez. Sí, que es clave. Hoy lo hice, además. Hizo mucha falta hoy día, le hice fallo. Sí, porque estuvo huérfano Roberto Carlos por la banda izquierda, no tenía ese que le generaba espacios o le permitía tomar el carril central para ganar los espacios, o los carriles que dejaba el contrario. Fue muy plano lo de Fernández porque no tuvo esa compañía.